¿Qué es la organización de Interbank? Para que se dediquen a hacer actividades que generen mucho más valor es prioridad. Ya la ola de la automatización y ser cada día más digital ya nos llegó. Entonces teníamos dos opciones, dejar que la ola nos caiga encima o hacerle frente. Interbank tomó la decisión de hacerle frente. Eso fue nuestra principal motivación y dejar de hacer actividades que no generaran mucho valor. Tratar de ser más eficientes en nuestros procesos. Hacer lo mismo pero más rápido, con mayor calidad y generando eficiencia. Lo que nos sorprendió fue la generación de eficiencia. Hacíamos el mismo proceso pero con mejores resultados. Ampliamos nuestros tiempos de atención. En algunos casos nos volvía mucho más competitivos. En algunos procesos que atendíamos de lunes a viernes. Incluso ya podíamos atender sábado sobre el extendido. Y otro impacto que es muy valorado por nuestra gente es que ya no tenían que quedarse más horas. Si no hacían lo mismo en un tiempo mucho más reducido. Escogimos Automation porque nos brindaba los estándares de seguridad que el banco necesitaba y que requería como protocolo. Segundo, porque es una herramienta bastante amigable. No es difícil desarrollar. Tercero, porque te brinda la facilidad de identificar los registros que deja cada bot. Cuarto, porque te permite tener un control y monitoreo de todos los bots que tenemos en producción.